me hagan entrega el sobre cerrado que contiene el resultado de las estimaciones hechas, mismos que procederé a dar lectura íntegra. Instituto Electoral de Coahuila, proceso electoral 2016-2017, conteo rápido para elección de gobernador o gobernadora, informe de resultados del Comité Técnico Asesor del conteo rápido en Coahuila. Siendo las dos horas con cinco minutos del día 5 de junio de 2017, se informa lo siguiente. Número 1. Información general de la muestra recuperada. De las 694 casillas seleccionadas en muestra, se recibió información de 379 casillas. Esta cantidad representa el 54.61 de la muestra total. De los 16 estratos, inscritos electorales locales, consideradas para definir el diseño de muestreo, se recibió la información de los 16 estratos. Número 2. Estimación de las tendencias de votación. Con la información recibida hasta el momento, con un nivel de confianza del 95%, se estima que la participación ciudadana en elección es del 62%. Las estimaciones del porcentaje a favor de cada candidato a gobernador o gobernadora con un nivel de confianza del 95% son Partido o coalición integrada por Partido Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Partido Primero Coahuila y Partido Encuentro Social. Candidato, José Guillermo Anaya Llamas. Límite inferior 36.64. Límite superior 39.08. Coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido Nueva Alianza, Socialdemócrata Independiente Partido Político de Coahuila, Partido Joven, Partido de la Revolución por Oblevencia y Partido Campesino Popular, Candidato, Miguel Ángel Víctel Mesolís. Límite inferior 34.74. Límite superior 37.34. Límite superior 39. sidewalk.